¡Freddy Borralla, DJ y lo mejor de Mix! ¡Leo Bartasaka! ¡Esta es tu orquesta! ¡Loficalísima! ¡Y el más querido, Gerardo Morales! Ya me voy, ya me voy de aquí para nunca más volver Ya me voy, ya me voy de aquí para nunca más volver Tú misma tienes la culpa de gritar por tu procente Tú misma tienes la culpa de gritar por tu procente Mañana cuando me vayas, me gritan te acordarás Mañana cuando me vayas, me gritan te acordarás Cariño como el que tuve para ti, ya no encontrarás Cariño como el que tuve para ti, ya no encontrarás Para bailar y gozar hasta el 2050 ¡Ataca, Leo! ¡Tropicalísima! Amor de pobre te ofrezco yo, pero un amor de verdad Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no has encontrado Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Y el mundo mismo Si tú me quieres como yo soy, toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy, toda mi vida yo te amaré Cuanto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en todo Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Cuanto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en todo Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Y siempre te llevaré mi corazón Porque te amo de verdad La fórmula, la original ¡Eh! ¡Y amantes! Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y me llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar Si la vamos a buscar Ven a la noche de quedar Por la silla en tu suena para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un burro mocho ¡Sí! Pues ni más ni menos Amistos como ahorita una loca ¡Sí! Pues ni más ni menos Amistos el cuerpo de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pensa, le gusta el bo Es comunista, espiritista Baila la cunga y reggaetón Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y me llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen, mar y tierra, algo le puede pasar Si la vamos a buscar Ven a la noche de quedar Por la silla en tu suena para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y las orejas de un burro mocho ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto como grita una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos ¿Han visto el cuerpo de un hipopótamo? ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería Levanta, pensa, le gusta el box Es comunista, espiritista Baila la cunga y reggaetón ¡Qué bueno está! Y yo soy el más querido Gerardo Morales En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la amargura Adiós que descarga el alma Ay, adiós que quiten mi vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti, mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo, señor Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti, mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo, señor Adiós dijo la paloma Al separarse del nido Adiós dijo en su gemido Para siempre Adiós, adiós Adiós dijo en su gemido Parecía ingenioso Adiós El rey es fan Mi amor de mi alma Hasta cuando sufriendo Mejoré por tu cariño Esperando tu regreso Bien sabes que yo te quiero Que ahora va a morir Prefiero Al saber que te he perdido Y a mirar que no eres mía Estoy rogando el seno Tenerte pronto aquí en mi vida Tomarte de mis manos Pagarizarte Pa' enamorarte Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Seas mía Llorar, llorar Llorar es mi consuelo Hasta el día en que tú Seas mía Llorar es mi consuelo De reyes fan El topo de Darwin Cuando se quiere Y se enamora Se entrega todo El corazón No se medita Ni reflexiona Solo se piensa En dar amor Por eso siempre Te he dicho nena No desconfíes De mi amor Porque te quiero De esa manera Y ser tu dueño Quisiera yo Porque cuando se quiere Y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente apelado Y se entrega todo Sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Enloquece 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 La razón Es el amor Es el amor Para olvidar Para olvidar Sin mí Vuela y vuela Vuela y vuela Me voy Donde hay un amor Para mí Para mí Que no me deje sufrir No pueda vivir Sin mí Para que lo bailen Costa, Sierra, Oriente Y la región Sular Así Rabiantes Desde Chone Manaví Raza bonito Voy cantando Guayayay Raza bonito Voy bailando Negrita Raza bonito Voy cantando Guayayay Raza bonito Voy cantando Negrita Desde que yo te conocí Mi mambrita Mi corazón Yo te entregué Mi cholita Desde que yo te conocí Mi mambrita Mi corazón Yo te entregué Mi cholita Raza bonito Voy cantando Guayayay Raza bonito Voy bailando Negrita Raza bonito Voy cantando Guayayay Raza bonito Voy cantando Guayayay Raza bonito Voy bailando Negrita Raza bonito Voy cantando Guayayay Con lo radiante Estoy bailando Negrita Desde que yo te conocí Mi mambrita Mi corazón Yo te entregué Mi cholita Desde que yo te conocí Mi mambrita Mi corazón Yo te entregué Mi cholita Raza bonito Raza bonito Voy bailando Negrita Raza bonito Mi alma Solo queda decirte No te puedo olvidar Ha pasado mucho tiempo De nuestra despedida Y no puedo superar Mis ojos al mirarte Se llenan de lágrimas Al saber de ti Hoy vivir está sin rumbo Sin fuerza Sin ánimos Ven pronto a mí Amor Ven pronto a mí Amor No soy nada sin ti Amor Ven pronto a mí Amor No soy nada sin ti Amor Amor Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más Para alegrar su vida Desempeña en batallas Perdida Amor Patumba Patumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Patumba Patumba Acecha en la ciudad Deja de soñar a la noche Acaba ya Patumba La reina del lugar Ella busca las altas esferas Patumba Y ese amigo Patumba Deja de soñar a la noche La reina del lugar En nuestro volumen 80 Paga como él Por eso lloro Como un niño Tengo el recuerdo De un cariño En mi vida Lagrimones Me siento Y un sol Mi alma respira Con la herida Viendo a mis rindas Tres marías Pa' que lo bailes Mi espagón entero Cuando se busca Y no se halla El amante oye Es guaparazán Volar cobarde Para que otro día Encerra brillo En este mundo No importa Ser cobarde La risa y el canto En la vida Es el consuelo Para todo hombre Como un cuerpo En sus tumbas Exhalaría Y el viento Viendo a mis rindas Tres marías Otra bonita Aguambrita Toda la vida Te quise Aguilar Bonita Aguambrita Toda la vida Te quise Bonita Aguambrita Toda la vida Te quise No hagas que tu indiferencia Mi corazón Martinice No hagas que tu indiferencia Mi corazón Martinice Amar Amar siempre Me juraste Que algo Habla sin conciencia Amar siempre Me juraste Que algo Habla sin conciencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Amargando mi existencia Aguilar Su perda Amargando mi existencia Amargando mi existencia Amargando mi existencia Desde que partiste Amargando mi existencia Estoy sufriendo Y no puedo Olvidar Lo que pasó Necesito Decir Todo Lo que siento Otro amor Yo quise Encontrar Pero no te puedo Olvidar Te recuerdo sin querer a todo instante Y jamás podré vivir sin tu amor Porque nadie me dará el cariño que perdí Solo tu amor me haces feliz Y otra, y otra vez Mueven los grandes del Ecuador Fabricio Ventimilla y los tibios van ¿Qué dijo qué? Creo que estoy enamorado Siempre estoy pensando en ti Me tienes como embrujado No sé qué has hecho de mí Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Embrujado Solo pienso en ti Me has infectado el veneno de tu amor Chaparrita Siento que estoy enamorado Siento que te has adueñado De todo mi corazón Más parece que me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor A la distancia En Medellín, Colombia Patricio Chagán Escúchalo con toda tu gente Con lo genio fan ¿Qué dijo qué? Lo genio fan Tu orquesta Dale pato Creo que estoy enamorado Siempre estoy pensando en ti Me tienes como embrujado No sé qué has hecho de mí Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Gratitud a nuestro querido público Por estos ocho años de hacerles bailar En todo el territorio ecuatoriano Con cariño Siento que te has adueñado De todo mi corazón Más parece que me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Cario Chagán Una más A la lista de éxitos Coquedillo en estudio Mirando el sonido Así Pa' que aprenda, che Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor